Hola, bienvenido a esta séptima parte del curso de Bursuit. Soy José Moruno Kadima, más conocido en los Raid como Sniffer, creador del blog SnifferLabs.com. En esta séptima parte del curso de Bursuit, estaremos viendo lo que es la funcionalidad del Repeater. Repeater nos permite a nosotros tirar las solicitudes, peticiones que son enviadas del cliente al servidor. Para ello, vamos a ver el día de hoy el uso que se da, algunos tips que ustedes pueden utilizarlo. Nuevamente usaremos, como en todas las entradas, la aplicación Google Gruyere. Sin más que decir, comenzamos. Cuando nosotros estamos trabajando y tenemos múltiples tabs, llegamos a tener una cierta cantidad que es muy considerable de estos tabs. Entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es realizar doble clic a la solicitud y poner el nombre que nosotros deseamos. Por ejemplo, New Snippet, que es la creación de un nuevo snippet que estamos realizando. Y ya con esto podemos ir identificando qué es lo que tenemos y qué es lo que no estamos utilizando. Otra de las opciones que nos permite un Repeater, que está en el cuarto tab, es poder mover la posición. Ahora, dentro de esto, ¿qué sucede si por equivocación lo cierro? Tenemos la opción de abrir el último que hayamos cerrado, que es Reopen Close Setup. Y nos lo llega a abrir de tal forma que lo tenemos de una forma directa y sencilla para poder utilizar. Para mandar una solicitud del proxy o del intruder hacia el Repeater o de nuestro mismo target del dashboard, lo que nosotros hacemos es utilizar el shortcut Ctrl-R o bien Send to Repeater. Vamos a ver el primero, que es clic derecho, que en este caso es José Moruno Kadima, y lo que vamos a hacer es Send to Repeater. Una vez que lo enviamos al Repeater, ya tenemos en el nuevo tab José Moruno Kadima, que llega a ser el número 31. Otra de las ventajas que tiene lo que llega a ser Burb es que en el Repeater podemos actualizar el Content Link. Yo les recomiendo que este esté deshabilitado. El segundo, que el Follow Redirection jamás redirija, puesto que si hacemos un Open Redirection deberíamos de poderlo identificar. Ustedes podrán ver que en esta parte el Burb está de esta manera, una arriba y el otro abajo, cuando originalmente siempre lo tenemos de esta posición. Por comodidad y más que todo por un uso, últimamente lo estoy manejando, nos vamos a Repeater, View, Top Bottom to Split o que se nos ponga de izquierda a derecha. Otra de las ventajas, y es sumamente grande dentro de Burb, es si nosotros seleccionamos, y acá tenemos la opción del Paste URL a Request. Lo vamos a eliminar, y vamos a hacer que nos pegue como un Request URL. Y como podemos ver, ya nos ha generado la solicitud Burb, de tal manera que lo único que nosotros tenemos que hacer es volver a enviar. Si nosotros deseamos ver, por ejemplo, esta solicitud reflejada en el navegador, lo que hacemos es clic derecho, Request in Browser in the Original Session o in Queue Red Browser Session. Lo que vamos a hacer es, en la sesión original, y nos aparece una URL propia de Burb, al cual nosotros damos Copy, o bien podemos hacer de que en futuro ya no nos aparezca y que el diálogo, y de forma automática, realice el comando Copy. Nos vamos a venir a un nuevo tab, y lo que vamos a hacer es ingresar la URL. Como podemos ver, ya nos ha repetido lo que nosotros estamos realizando o solicitando. Podemos probar que sea en vez de Test 2, y le podemos indicar que no sea en Original Session. Nuevamente, mismo ejercicio, repetimos la solicitud, que es lo que estamos enviando, en este caso el 2, que son las dos veces que nosotros le estamos indicando. Otra utilidad que tenemos es clic derecho y poder cambiar el método del Request, ChangeRequestMethod. En este caso está haciendo por Get, nosotros hacemos ChangeRequestMethod, y de forma automática nos lo ha cambiado a un método Post. Si probamos enviando la solicitud, podemos ver si el sitio nos admite o no nos admite, probar diferentes opciones, y vamos a ver si nos da como válido o no nuestra creación del segundo documento, o bueno, tercer DOS que nos debería de aparecer en este caso. Solo nos aparece dos, con eso validamos que no nos permite unir por el método Post. Podemos ver todas las solicitudes que hemos hecho a través de estos dos comandos. Si ponemos atrás, es el primero que se envió, volvemos a ejecutar, podemos ir viendo todas las solicitudes que hemos ido realizando. Si nos venimos acá, vemos un historial. Lastimosamente en la versión Pro, tenemos y contamos con la opción de que nos almacene y nos guarde todo lo que llegue a ser los requests. Si nosotros cerramos, en este caso la versión Community, no lo podríamos recuperar. Para eso nosotros podemos hacer lo siguiente. Si queremos guardar todo lo que es la creación de New Snippets, clic derecho, y lo que vamos a hacer es guardar todo el historial, Save Entire History, donde lo que estamos haciendo, en este caso va a ser un New Snippet. Lo estamos guardando en un directorio que es en historial. Lo vamos a almacenar. Nos dice que ya ha almacenado. Si nos dirigimos al mismo directorio, vamos a poder ver si hacemos un cat, en este caso New Snippet. Tenemos aquí todas las solicitudes que nosotros estamos indicando que nos almacene. No es New Snippet.gtl Y podemos buscar algo que sí hemos creado, ha sido el término test. Acá está lo que hemos creado y podemos, a partir de esta manera, rescatar las solicitudes y poderlo después reutilizar en una próxima solicitud o para tener un historial de todos los requests que hemos trabajado. Ya mencionamos en los anteriores videos que podríamos usar Flow o Logger++ para hacer este tipo igual de solicitudes, pero dentro de Burp, sin ningún plugin, nos permite utilizarlo de esta manera. Espero que con este séptimo video tutorial ya se haya comprendido más el uso de Burp. Ya en los próximos videos, específicamente, estaremos comenzando a realizar pruebas de seguridad sobre el top 10 de WASP. Espero este jueves, en realidad mañana, sacar un nuevo video de entornos de aprendizaje, como ser TryHackMe, Web Security Academy, Hack the Box, Pentestru, como una introducción para toda aquella persona que desee aprender seguridad informática y tener entornos de laboratorio, más allá de lo que podemos utilizar, por ejemplo, BurnHack del mismo modo. Y voy a llevar las entradas de Hacking 101 por decirles cómo hacer Brutforce con Hydra, con CrackMap, PazDeHash, los términos más esenciales al canal de YouTube. Gran parte de estos ya tienen su reflejo en el mismo blog, por el cual, si no lo conoces, es SnifferLabs.com. Muchas gracias por suscribirse, por participar en el canal. Les agradezco a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias.